son pocas las figuras que uno invita aquí a gallimbo y se pompea todo el combo porque aquí verdad el que sabe sabe nosotros estamos cubriendo detenidamente el género desde el 2015 2016 cuando el trap y yo sé que esto es un tema bien controversial por un montón de gente pero el nivel mundial en el que está la música en gran medida se debe al movimiento que empezó en el 2016 y hoy tenemos aquí a un protagonista a un pilar a un caballote que sin él esa vuelta no se hubiese dado este episodio es traído a ustedes por el corillo que acicalan el espacio de nosotros y el espacio de y todos los matres cortina alfombra que hay en puerto rico happy cleaner si no fuera por la piscina nosotros vivíamos viviendo aquí en una posilga comunícate con para que te acicales en tu oficina tu airbnb para que le hagan champú a tu madre que lo tienes bien posilgoso para que así picar en tu alfombra que te olvidaste que originalmente era blanca o gris está bien prieta llámalo ahora el 787-399-7469 o comprar a la negra o comprar a la negra y no llame a happy cleaner señores gracias también al corillo de stress note quien hoy en día no padece de estrés de ansiedad de irse en un viaje negativo les presento la solución para todo ese corillo que está ansioso para que dejen de estar ansioso y preocupado por cosas que están fuera de su control el stress note un producto sencillo el stress note entra ahora a stress note punto com pero también están disponibles en tiendas walmart carolina canovana bayamon ponce toaba mayagüe pajardo y calle y también disponible en a plus bayandino a plus bayandino gracias al corillo de stress note señoras y señores el que cambió el juego y lo continúa cambiando algunos piensan que está desaparecido el que está siempre cambiando recibamos con un fuerte aplauso a the game changer almighty 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 estás desaparecido estás desaparecido bueno desaparecido de los ojos del público estás quitado de la red digo ahora te estamos viendo más presente pero tú apagaste las redes por un tiempo o no Lo que pasa es que, ¿me entiendes? Yo no puedo subir algo todos los días a las redes sociales. ¿Por qué no? Hay momentos que siento que es el tiempo de no subir nada. Ok. O sea, es que a veces yo me siento medio esclavo de las redes. Sí, pues eso es lo que pasa que yo... Las redes sociales yo las uso para transmitir contenido, pero no consumo. ¿Y qué tú ves en las redes? Si tú tienes un tiempo libre... O sea, es cristiana. Oh, my God. Sí. ¿Cómo qué? No, a mí me aparece una que otra noticia que se escapa, que veo. Pero no estoy pendiente buscando a la que hay. Ok. ¿Me entiendes? No estoy pendiente buscando a lo más nuevo. Si me entero de algo, pues me enteré. Llego a mis oídos normal. Me metí a las redes sociales, me salió. Pero no soy de estar en mi teléfono scrolling down. ¿Me entiendes? Pegado scrolling down. Si me gusta, me voy a estar pensando. Tú. Estoy cabrón porque la entrevista acabando de empezar. Es que tú solo me siembra esta idea. Tú, por ejemplo, idea sola. Estás solo en tu casa. Aburrido. No ves porno. Me meto al estudio. Tú, ¿rechazas el aburrimiento con trabajo creativo? Y vamos a hacer algo. Ya amo gente. Siempre estoy con gente. Estar solo, pues, es peligroso. Es peligroso estar en ocioso. Estar en el ocio, sin hacer nada. Son tentaciones para caer en pornografía. O sea, yo he sido cristiano y he caído en pornografía. La verdad. Ahora mismo estamos libres de ese demonio, gracias a Dios. Pero sé lo que es ser esclavo de la pornografía porque llevo tiempo solo. El demonio del caquetón. Tú sabes qué, cabrón. Yo, perdón, perdón por lo de eso. Yo, qué interesante que diga esclavo de la pornografía porque yo siento que yo a veces caigo en eso. Sí, lo que pasa es que las personas que caen en pornografía todavía hay una lesión que no han aprendido. ¿Cuál? O a una lesión que no han aplicado, pues, varón, que la mujer desde el punto de vista pornográfico se ve totalmente como un objeto sexual. Y estamos acostumbrados a complacer nuestro deseo sexual viendo muchas caras. Vemos tantas caras en la pornografía que se nos hace difícil serle fiel a una sola cara. ¿Entiendes? Eso es algo en serio. Este, y no me gusta salir a la calle y ver la vida con ojos sexuales. ¿No entiendes? La pornografía me pone a ver la vida desde un punto de vista bellaco. ¿No entiendes? Está cabrón. Y no me gusta ver la vida así, ¿me entiendes? Me gusta ver una vida más limpia, más santa. Me gusta ver. El hecho de que tú te hiciste tan famoso temprano en tu vida, yo pienso también que añade al hecho de que tú tienes que haber experimentado y tienes que haber tenido acceso a unas loqueras y a, en realidad, cabrón, sexo, droga y rock and roll. Que eso te tiene que haber jodido. Un poco, ¿tú piensas? Bueno, pues yo he tenido, yo tengo un acceso de dopamina que he tenido en mi vida, ¿me entiendes? A mí para que algo me haga feliz, para algo me ponga contento, se necesita. ¿Tú me entiendes? Yo necesito una alta dosis de dopamina para yo sentir felicidad. Explica a la gente de dónde sale la dopamina. La dopamina es una hormona que libera el sistema cuando se siente una felicidad, un tipo de felicidad, o sea, cuando coges likes o te comentan, cuando una persona te da follow, cuando tienes relaciones sexuales, cuando te compras algo, cuando recibes dinero, cuando limpias tu casa. Sí, pero que si tú desde adolescente estás recibiendo dinero, las mujeres se derriten por ti, la gente te está dando la risa, pues ya tú tienes que, es como un adicto que necesita meterse más droga. Sí, llega un momento ya que esas cosas no te afectan, ¿me entiendes? Te sientes como que ya no te llenan esas cosas, necesitas algo más y ahí es que viene el cristianismo. Gracias al cristianismo, yo, a Dios mío, tengo paz, sobre todo tengo paz. Conozco mi destino, sé hacia dónde me dirijo, sé cuál es el propósito mío en esta vida y me siento bien feliz, en verdad, que conocí la Biblia y conocí a Dios. Siempre te voy a decirle, gloria a Dios, con una bulla aquí para Dios, un aleluya. ¡Aleluya, todo el mundo, aleluya, aleluya! Tú sabes que yo, yo sé que tú y yo siempre tenemos dilemas con esto, pues yo me crié católico, pero estoy yendo a misa todos los domingos, Alejandro. ¿A misa? A misa católica. Ok. Yo sé que no es lo de 100% tu agrado, pero es mejor que no ir a misa. Es que yo soy Pentecostal. Ok, pero, o sea. Yo no creo en los católicos. Pero escúchame, pero es mejor a no ir, ¿o no? Ay, por favor. Yo pienso que te estás engañando. Yo pienso que estás atrasando el desarrollo tuyo hasta que no te haya una iglesia de verdad. Porque lo que pasa es que los católicos son muy religiosos, ¿entiendes? Hago lo que sea, Padre Nuestro, hago lo que sea, voy a la iglesia, escucho, siento que estoy perdonado, no es así. La salvación va más allá de tú pedir perdón y ya. La escucha, papi, no me interrumpa, por favor. La salvación va más allá de perdonarte un pecado y ya. La salvación se trata de un cambio de camino, ¿me entiendes? Tú estabas hace un camino, tenías ciertas metas y ahora tus metas son otras. Unas metas ligadas a lo que dice Dios en sus palabras. Eso se trata y el catolicismo es más peca, 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 peca. Y María o el santo que te guste o lo que sea, ninguno tiene poder, ninguno es real. Todos esos nombres son demonios. El único nombre que tiene poder aquí, el único nombre que salva, el nombre es Jesús. Jesús, Jesús, el ejemplo es Jesús. Lo que hizo Jesús en la Biblia y todo gira alrededor de Jesús. Pero ¿cómo tú estás tan seguro de que tú tienes la razón? Y yo no. Papi, yo te apuesto, yo no juro por Dios porque eso es pecado, varón, pero yo te juro por Dios que tengo la razón. Ok. Y Cristo viene ya, papi, estamos al final de los tiempos, mira lo que está pasando en Israel, aquí tengo mi cadenita con la estrella de David. Yo soy salvo y yo voy para el cielo. Yo estoy bien seguro de lo mío. Yo tú, dejo de atrasar, nosotros igual tienes más gente, si es el que me está escuchando, dejo de atrasar el desarrollo que Dios tiene para tu vida y me meto en la Biblia y me pongo a buscarle a Dios. Si piensas que eres de los buenos, si tienes esa idea de que eres diferente, como tú dices, pues demuestra que eres diferente y algo diferente y lees la Biblia. De aquí a 60 años, me imaginaría que muy probablemente tú y yo estamos muertos. Estoy loco por encontrarme contigo en el cielo y decirte. No vas a pasar 60 años. Toma, llegué, estoy aquí. Ok, no vas a pasar 60 años, gente, este mundo no va a llegar a 60 años, ok. No, ¿cómo cuánto? Ok, yo no voy a durar 60 años más y yo voy a ver a Cristo estando vivo, no te voy a decir más nada. ¿Y dónde está Cristo vivo? ¿Cristo está en el cielo? Pero tú vas a ver a Cristo vivo cuando se acabe. Cuando venga, cuando venga a recogernos. Viste que hay una boricua en Florida. La Biblia dice, estoy seguro que algunos de ustedes no verán la muerte hasta ver el visto al Hijo de Dios reinando. Tú sabes, tú crees que Cristo vuelve. Yo no creo, Cristo vuelve y lo creo, pero Cristo vuelve, una verdad. Jesucristo, el que murió en la cruz, va a volver y todo el mundo va a verlo cara a cara, ¿me entiendes? En el frente de él, va a ver a Jesús. ¿Cuán posible es que Cristo sea mujer? Cristo no es mujer porque Cristo es hombre, el hijo del hombre. Y lo que Cristo promueve es que en la casa haya un hombre. La gente, hoy en día las casas están destruidas porque no hay un hombre que lleve la religión en la casa. Uno le enseña a sus hijos morales. Hay una guerra en contra de los morales, en contra de la familia, en contra de la, ¿me entiendes? Lo que Dios estableció para que el ser humano sea feliz, que es una familia derecha. Y si en la Biblia, si en la palabra de Dios, es difícil ya una familia derecha, es muy difícil. Hace, qué sé yo, como dos años, nosotros reportamos que tú, en efecto, te habías casado con una chica muy hermosa, Noelia. Yo me imagino que parte de lo que ustedes proyectaban era ser una familia. Pero en efecto, se divorciaron. Que, en efecto, el plan era tener una familia. Claro. Y por qué entonces, digo, y si estoy metiéndome demasiado, podemos cambiar el tema, pero, ¿qué pasó que en efecto no lucharon por mantener ese matrimonio? Si en efecto tú dices que hay que luchar por la familia y los morales y tener un padre en la casa. ¿Sabes qué? Yo te voy a hablar claro, aquí bien claro, ¿me entiendes? Y perdón, señor, si estoy haciendo mal, pero si una persona se quiere quemar en el fuego, yo no puedo quemarme en el fuego con esa persona, ¿tú me entiendes? Si tú estás afectando mi vida espiritual de alguna manera, yo te digo cuáles son las reglas de mi casa, ¿me entiendes? Si no vas a correr por las reglas de mi casa, si no te gustan las reglas de mi casa, pues lamentablemente no puedo bregar contigo. Tú deseas una vida distinta a la que deseo yo. Yo deseo una madre para mi hogar, una madre que le dé ejemplo a mi hijo y hay ciertas cosas que mi pareja hacía que a mí no me gustaban. Y yo también hacía cosas, ¿tú me entiendes? Porque yo no soy perfecto, no soy santo, pero son mentalidades distintas. Ella tiene una mentalidad, ya tú sabes, a fuego, y yo tengo una mentalidad solamente cristiana y con temor de Dios. Tú me entiendes, yo soy, yo cuido cada cosa, los caminos así, ¿me entiendes? Para no pegarle. Ahora mismo tienes un feeling. Ajá. Hubo un momento, si no me equivoco, fue después de tu arresto en Dallas, que hablamos y tú rechazaste. Digo, déjame revisitar eso por si acaso la gente no sabe. Tengo entendido que te cogieron con Yelby en el aeropuerto, te arrestaron, pagaste fianza, saliste, eso quedó en nada. Si no me equivoco, nosotros hablamos después de aquel arresto y tú dices, no estoy fumando, porque estoy en los caminos del Señor. Sí. Pero ahora sigue en los caminos del Señor, pero estás fumando. Lo que pasa es que Dios a mí me reveló que la marihuana no corta mi cosa con él, ¿me entiendes? La marihuana la creó él, el cannabis lo hizo él, y el cannabis medicinal, yo tengo licencia para el cannabis medicinal, a mí me daban unos medicamentos para dormir, y el cannabis medicinal me ayudó a dormir, me ayudó a comer. Me ayudó a ver la vida desde otro punto de vista. También cuando fumó cannabis, la vida como que cobra un poco de aceridad, no entiendes más, podemos acerir a la vida y seguimos chanteando. En el Ipsis, en el Ipsis, es un discazo. Cualquier persona, cristiana, cualquier persona indudablemente escucha ese disco y dice, ok, esto está cabrón, ese disco. ¿Hay influencia de la marihuana en la creatividad para componer eso? En el Ipsis, yo usé marihuana, pero poco, bien poco. ¿Cómo te ayuda la marihuana en tu creatividad? Pues todo se escucha distinto, todo se escucha distinto. Con la marihuana, la música coge más peso. Esa es una de las razones por las cuales yo tengo que afogar marihuana, porque es que la música, escuchar marihuana con música es una mezcla muy dura. Escuchar música con marihuana. O sea, tú no seas marihuana, marihuana con música, ¿me entiendes? Lo mismo. Pues sí. A mí me gusta ver cine, ir al cine bien arrebatado. Seguro también, ver películas, ver la película correcta, porque es una película que te da unas malas vibras después, Dios mío, se te meten demonios por las películas. ¿Qué película has visto recientemente? La última que vi fue Mr. Bean's Holiday. ¿Cuál? Mr. Bean's Holiday. ¿Mr. Bean? Sí. Pues está cabrón. Claro. Esas son las cosas que me gustan porque, ¿me entiendes? Es un quiqueo, un quiqueo. Tú nunca pensas. Con esas preguntas ya no se hacen películas así como la de Mr. Bean. ¿Entiendes? Es una película demasiado extraña, demasiado inocente, ¿me entiendes? Es arte, de verdad, lo que se está viendo. Hoy en día es mucha porquería con gráficas. Yo pienso que los estudios dejaron de ver las comedias como lucrativas y ahora todo es superhéroes. Si tú vas al cine, un día, una semana promedio, lo más seguro va a haber, lo más taquillero va a ser una película de superhéroes, lo más seguro va a haber una película de horror. Y si hay una comedia, en el cine tiende a ser lo que le llaman un romantic comedy. Como una comedia para ir en pareja, más tarjetado para la mujer. Todo es fantasía. Todas esas películas son de fantasía, de mentira. Todas esas películas no te hablan de la vida real. ¿Me entiendes? Esas películas no te ponen los pies en la tierra. Al revés, te alejan los pies de la tierra. Yo no soy de ver muchas películas, ¿me entiendes? Yo lo mismo es vivir mi vida con los ojos bien abiertos. ¿Cómo es un día promedio para el Mairi? Pues me levanto por la mañana, me tomo un café, juego Yu-Gi-Oh. ¿Sabes lo que es Yu-Gi-Oh? ¿Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh, el juego de cartas. Ah, yo te vi. No, pero yo te vi jugando Magic, creo. Yo soy campeón mundial en Yu-Gi-Oh. Hombre, estoy bien abusador ahí. Mairi, vete para el carajo. Tú no eres campeón mundial, un carajo en Yu-Gi-Oh. Yo soy campeón mundial, yo soy campeón mundial. ¿Cómo es Yu-Gi-Oh? Explícame cómo es Yu-Gi-Oh. Pues Yu-Gi-Oh es un juego que existe en millones de cartas y solamente puedo usar 40 para jugar. Son 8000 puntos de vida. Hay tres tipos de cartas. Hay cartas de magia, cartas de trampa, cartas de monstruos. Cada monstruo tiene su ataque, su defensa, niveles de estrellas. Cada carta hace algo diferente, hay millones de cartas. Se tiran dados, se tiran pesetas, se necesita la suerte, se necesita malicia. Este eres tú jugando Yu-Gi-Oh. Es un juego que tú vas a aprender a jugar. Si tú te vas a aprender a jugar ahora, tú vas a gustar un año por lo menos en convertirte a una mierda. Este eres tú jugando Yu-Gi-Oh. Este eres tú. Eso soy yo, yo gané a Yu-Gi-Oh. ¿Y ese torneo tú lo ganaste? Sí, esa fue la final. Y tú eres un máster, en realidad, campeón mundial. Sí, soy maestro, soy maestro. No fallo. Yo pensaría que la típica persona que juega a Yu-Gi-Oh es lo que antes se decía, un nerd. Yo soy un nerd. Almighty, cabrón, tú eres almighty. Yo soy un nerd, brother. Yo sé de todo. Yo todo lo que te voy a preguntar te voy a contestar donde es. Yo lo voy a dar donde es siempre. Ok, por favor, si puedes buscar gente del corillo que hagan preguntas existenciales, porque si en efecto, almighty dice aquí que él puede contestar lo que sea, vamos a hacerle preguntas existenciales. ¿Cuál tú crees? Que tú quieras. Sengo, cuando puedas, me busca a Jeremia o el corillo. ¿Cuál es el sentido de la vida, el significado de la vida? Demostrar que crearte valió la pena. ¿Demostrar? Que haberte creado valió la pena. ¿Y cómo? Dime un ejemplo de demostrar eso. Ayudar al prójimo. Pues se trata de aprender las lecciones de la vida y aplicarlas. De aprender los codos de la vida y aplicarlo. Una vida en santidad. Una vida apartada del pecado. ¿Tú piensas que...? Y una vida apartada de la colaboración con el pecado. ¿Cómo que es un ejemplo de una colaboración con el pecado? Bueno, si antes vendía cerveza, ahora tienes que vender Coca-Cola. Ajá. ¿Tú sientes que ya tú llenaste esas expectativas y tú cumpliste con demostrar que tú vales la pena, que tu vida vale la pena? Sí, totalmente. ¿Por qué? Pues la estoy bien pesado. Estoy bien pesado en la vida, estoy bien duro en la vida, tengo una sabiduría que me dio Dios. Y fue lo más que decía y cambié todo, ¿me entiendes? Cambié fama, cambié dinero, cambié millones, cambié todo por tener la sabiduría que tengo ahora y en verdad tienen que respetar. ¿Tú piensas que tú eres una buena persona? Lo soy. En la Biblia dice que nadie es bueno, pero yo te digo que yo soy bueno. Ok. ¿Tú piensas que yo soy una buena persona? Yo pienso que tú eres un hijo de Dios. Y ya yo, si el significado de la vida es demostrar que yo valgo la pena, ¿tú crees que ya yo cumplí? No. Hay que ganar almas. Pero tú sí cumpliste. Yo estoy cumpliendo. Ok, muy bien. Este, ok, quiero hablar de, yo nunca voy a olvidar de una, ¿viene gente? Sí. Yo me acuerdo de una vez que nos sentamos ahí en Tuagua, una uva cabrona, y escuchamos en el Ipsy. Y en aquel entonces yo dije, anda pa' el carajo, este disco va a romper el esquema. Un disco completamente cristiano, en donde tenía, pues, música, ¿verdad? Con ritmos de trap o de rap cristiano. Pero también tenía música, pero también tenía música con ritmos icónicamente cristianos. Ajá. Las expectativas, ¿tú llenaste las expectativas que tú tenías con Gene Lipsy? Totalmente. ¿Por qué? Siempre lleno las expectativas con todo lo que grabo. Todo lo que grabo está duro, todo lo que grabo está sólido. Hay cosas mejores que otras. Claro, porque hay pistas mejores que otras. Pero todas mis canciones en verdad son exitos todas. Yo nunca, yo nunca he soltado una canción que en verdad no sea paro. Que no tenga, que no tenga 100 millones de views cada una, porque está bien, porque todavía no tengo la exposición que tienen muchos artistas. Pero en verdad yo no fallo, gente. Yo pienso que, ¿verdad? Cualquier persona que te siga escucha muchos previews. Ajá. Hay muchos previews que para tus fanaticadas como que quedan en nada y nunca se materializan en un tema. Eso es lo mejor, que algún día van a salir. Todo. Todo y les voy a dar bien duro. ¿Viene un disco? No vienen muchos discos. Pero lo que queremos es uno nuevo. No, es que vienen muchos, tienen que comer muchos porque se grabó ya. ¿Qué es lo próximo? Good Demon. ¿Cómo? Good Demon. Sí. Ok. Ese es mi próximo disco. ¿Cuándo sale Good Demon? Estaba pensando en tenerlo en el 8, es la fecha. Cabrón. ¿Y qué nos puedes decir de Good Demon? Pues, van a sentir la presión. ¿Es un disco de trap, reggaetón? Trap, reggaetón y algo más. ¿Vas a tirar? ¿Hay alguien a quien le estás tirando? No. ¿Por qué le estás tirando a Mico? Sí, lo que tengo conmigo es un quiqueo. Estoy quiqueando con ella. Ok. Tú entiendes, un vacilón. No, 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 no. Eso no es real. No, 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 no hay un odio por ella, tú me entiendes. No hay un odio, simplemente el mensaje que ella lleva, yo no lo voy a apoyar y yo no me voy a caer callado con todas las sangranazas, batería, mano mía y cosas que le están enseñando a los niños y malos ejemplos. ¿Me entiendes? Ya basta, ya yo creo que es suficiente con todos los raperos que habemos que cantamos de la misma mierda. ¿Me entiendes? Una mierda nueva y más asquerosa para los niños está fuerte. En verdad, está fuerte, ya está fuerte, ya los niños están perdiendo la inocencia y cuando un niño pierde la inocencia, un niño se está apareciendo. Pero, ¿dónde está la línea de lo que tú entiendes que está bien o mal si llevamos una vida hablando de pistolas? Y las pistolas, la violencia. Ya yo no hablo de pistolas. No, yo lo sé que tú no, pero no te hemos escuchado quejándote de lo que digan otros raperos callejeros con el mismo entusiasmo que te quejas de ellos. Lo que pasa es que, chicos, ya estamos acostumbrados a escuchar el maleanteo normal. Ya, ¿me entiendes? Es que si me quejo del maleanteo también me voy a quejar de la falta corta de la mujer, ¿me entiendes? No voy a llegar a ese nivel. Pero ya está en un nivel, ¿me entiendes? Mujer con mujer, mujer tentando a las mujeres en canciones, ¿me entiendes? Ya es un nivel demasiado satánico que se normalice. Que yo escuche cerca para la calle, ¿me entiendes? Esa música puede estar así como si nada. Cuando tú ves porno. O veías. Veía. Cuando tú veías porno. A veces clickeabas a lesbian. Nunca. Es lo más duro. Nunca. No. Nunca. Es que hay clickeabas, más o menos. ¿En verdad? ¿Tengo que decirlo? Sí. Capota. Mamando. Sí. Pues tú sabes que a mí me gusta ese también, pero está cabrón dos chicas, pan. Y que a veces te grajoten. No, no. Nunca me he metido en esa agua. ¿En serio, papi? Yo te voy a mentir. O sabes que está duro también, point of view. Que es el pana grabando así. Sí, porque ese es pasado. Yo no voy a tentar jugar esa tentación de porno ya. ¿Cuál es la tentación más grande? ¿Para mí? Sí. Las mujeres. ¿Tú ahora mismo tu DM está inundado con Jeva? Yo no chequeo mi DM. El que anda conmigo lo sabe. Eso es verdad. Él no chequea su DM. ¿Y no te da miedo que dejes perder oportunidades de negocio? La oportunidad soy yo. Pues tú sabes que yo no chequeo comments, pero sí chequeo mi DM. Lo que pasa es que en verdad me ofrecen tantas cosas. Que si yo me pongo a coger todas las cosas que me ofrecen, brother. Sí, es verdad. Yo estoy esperando, ¿me entiendes? Estar en la mía con mi música que va a salir ya mismo. Vamos a estar donde se supone que esté. Para yo coger los negocios sólidos que voy a coger y que me voy a quedar con ellos toda la vida. ¿Tú me entiendes? Yo no estoy cogiendo primero como frase, es como mi disco que yo no lo he firmado todavía. Yo no he firmado, ¿entiendes? Yo voy a coger un par de millones ahora con los discos que tengo hechos y ahí empieza la movida del Maire y su música. La idea es producir este disco, Gutiimo, y vendérselo una disquera. Está producido ya. Pero ¿quieres que una disquera lo compre la distribución? Que lo distribuyan. ¿Y cómo cuánto dinero tú crees que tú ganarías? Por cada disco, un par de millones. ¿Sabes qué? Un gran problema es, en mi humilde opinión, que hay tanto dinero para hacerse que yo digo, ok, si a mí de momento alguien me da un cheque de un millón de pesos, yo voy a decir, ok, ¿qué puedo hacer con un millón de pesos? Y alguna decisión errática voy a tomar. Claro, tenés que invertirlo. Claro, yo, fíjate, yo sé que esta vez yo voy a ser bien sabio con mi dinero, porque ya yo he perdido mucho dinero en mi vida y sé lo que no tengo que hacer. Ya aprendí por cabeza propia. Yo voy a invertir y, mira, ¿saben qué voy a invertir arrancando? Hágalo si quieres, en verdad, yo sé, no me importa. ¿Hongo? Hongos medicinales. Y eso es legal, yo creo, porque eso... Eso es legal en varios estados. ¿Te has juqueado con los hongos? No estoy juqueado. Bueno, sí, estoy juqueado. ¿Por qué? Porque se me hace feliz. ¿Qué tipo de dosis? De todo tipo de dosis. ¿Ahora mismo tú estás hongueado? No. Yo he hongueado. Y las veces que he hongueado ha sido intenso. Y he alucinado. Y estoy familiarizado con una nota de hongue. Inclusive en mi época llevamos para Luquillo. Ay, bro, yo estoy cansado de ver cosas, en verdad. Yo he visto cosas que, ojo, en este mundo nunca van a ver ni han visto. En verdad. Y la verdad es como he hecho los hongos. Pero nada, yo me comí unos hongos. Los hongos más extraños del mundo nunca los he vuelto a conseguir. Espero que algún día en mi vida vuelvan a aparecer esos hongos extraños. Me los comí y todo en el cuarto empezó a botar como un espíritu. Como si todas las cosas tuvieran espíritu. Se transformó todo como espíritu. El viento se veía. Yo sentía que estaba en medio de una tormenta. Pero una tormenta en calma. Pero visible. ¿Tú me entiendes? Yo estaba adentro de una película. ¿Tú me entiendes con esos hongos? ¿Y tú estabas en un cuarto? Yo estaba en una casa. Y veía espíritu saliendo como... Veía una ropa. El micrófono botaba un espíritu. La mesa botaba humo. Cogía el teléfono. El teléfono... Era como si cada cosa se hubiera mostrado. Todo se mostró en el momento. Como si todas las cosas de verdad fueran así. Yo que pienso que... Mi experiencia con alucinógenos así ha sido como que lo que yo veo... Lo que yo veo se mueve. Sí, sí, pero eso es lo normal. Eso es lo normal. Eso es visual. Pero lo más importante del hongo no es lo que tú ves. Es lo que tú interpretas. Es el maquineo. El maquineo del hongo analiza tu vida. Desde la perspectiva del hongo. Y no te estoy diciendo que... Que todos los viajes con hongo te van el bien. Porque si estás haciendo cosas indebidas en tu vida. La conciencia te va a atacar. ¿Tú me entiendes? Entonces hay hongos que son para ver cosas. Que se ven cosas. Y hay otros hongos que son más para la mente. Y si ya estás haciendo las cosas bien y estás contento. Pues te va a poner mucho más contento. Porque yo una vez compré unos hongos que lo empacé atrás de silla. No te los comas si estás triste. Yo pienso que eso debería ser una regla con todas las drogas. Hasta con el alcohol, con el pasto. Bueno. Porque se acentúa. En verdad, yo te voy a dar claro. A mí, el LSD me ha sacado de muchas depresiones. El ácido. Sí. Tú has consumido ácido sintiéndote triste. Sí. ¿Cuánto? Más de una gota. Sí. Ok, déjame. Para la gente que no sabe, nunca se han asidiado. Hay una cosa que puede pasar. Que se llama un back trip. Bad. Un viaje malo. Sí. Y eso, yo creo que esa palabra inicia con gente experimentando con el ácido. Que es que me metí esta gota de ácido y me fui a un viaje malo. Sí. Históricamente, los viajes malos suceden porque tú no estás en un buen estado emocional. Y mental. Sí, los viajes malos existen, en verdad. Así que, pues, estamos aquí en Chento. Ustedes saben que es lo que se habla aquí a fuego y para adultos. Este, pues, hay viajes malos. Una vez yo me metí un, me tomé un LSD y lo único que escuchaba era el helicóptero por encima de mí. Estaba desesperado, no sé lo que hacer. Paranoia, me están buscando. No, no me están buscando. Si no, un helicóptero, se escuchaba un helicóptero y estaba con gente, lo que se escuchaba un helicóptero. La gente volaba y yo escuchaba un helicóptero. Un disparate. Uy, cabrón. Ok. Ahorita hablaste de, estábamos hablando de dinero y dijiste que estos próximos palos, que, o sea, este próximo dinero que vas a recibir a raíz de Good Demon va a tomar decisiones más sabias. Claro. Porque has tomado decisiones económicas malas en tu pasado. Claro. ¿Qué tú has comprado o qué dinero has gastado en tu pasado que tú digas, eso fue una mala decisión? Yo he comprado prendas, prendas que he botado, en verdad, todas las prendas me han botado, me han robado, este, no soy cuidadosa con mis cosas, las gafas, las cobras, votos. Soy bien desapegados, ¿me entiendes? Lo material. Siempre estoy en mi maquineo, eso es mi maquineo, mi maquineo, mi oración, orándote el tiempo. Mi equipo de trabajo sabe andar conmigo que yo oro y hay momentos que luego todo el mundo cae y sé que voy a orar, ¿me entiendes? Y eso es algo bien necesario en mi vida y me envuelvo a veces en mi maquineo y pierdo las cosas, pongo todas las prendas, me asaltaron, me asaltaron, me asaltaron, me asaltaron y me quitaron en verdad como 300 mil pesos. En piezas, en cadenas. En prendas, 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 relojos, pulseras. Y desde ese día, ¿entiendes? Soy cuidadoso antes de comprarme una prenda, porque yo estoy en Puerto Rico, estoy en Calentón, tú me entiendes, y yo soy siervo, tú me entiendes, soy cristiano, yo no me gusta, hay que hacerlo a veces, pero no me gusta meterme a todos lados del maquineo. Ok. Ok, tú eres almighty, cuando se habla de los mejores liricistas, y no solamente los mejores liricistas activos ahora, en Puerto Rico, en la historia de Puerto Rico, suele salir tu nombre. Es que me la gente, yo soy el más duro de todos, gente, yo no voy a mostrar más todavía, en verdad. ¿Qué te hace el más duro? Tú tienes un archivo de rimas más extenso que los demás, tienes más referencias. Sí, mi push line no son push line normales, eso son push line, mis metáforas son las más duras, los deliveries míos siempre son distintos, nunca me vas a escuchar igual, tú nunca vas a escuchar que a mí se me está acabando la gasolina, siempre tengo algo nuevo que decir. Tengo un punto de vista en el que veo la vida, un mensaje que transmito a través de mi letra subliminal, ¿entiendes? Yo uso la subliminalidad en mi música mucho, a propósito, para cambiar cosas en el mundo, a mi manera, como hacen otros también. Tú, recientemente salieron los listados, estos famosos listados que se formó un crítico. Suérense al favor. Ajá. Suérense al favor. Cuando salió ese primer listado de Billboard, Residente estaba en la primera posición, Cancelvero creo que estaba en la octava posición. Eh, el punto es que tú no saliste y me acuerdo que grabaste un podcast diciendo como que, y que, by the way, estoy de acuerdo, como puñeta es que yo no estoy en ese listado. Y recientemente rehicieron otro listado, creo que de Rolling Stone, y Cancelvero está primero. Ahí sí. ¿Viste ese listado? No lo he visto. Déjame ver. Pero este Cancelvero está primero, aleluya, entonces. ¿Por qué? Cancelvero es la bestia. No, el mejor, el mejor, en verdad, él está más duro que yo como rapero. ¿Por qué? Porque el rap, él es más real en cuestión de lo que rapea, porque rapea la vida desde un punto de vista bastante real. La verdad, es bien real su letra, tiene mucha variedad, tuvo mucha variedad de música mientras vivió. Pero, eh, leía mucho, como yo también leo, este, pues, Cancelvero leía más que yo. Eh, ¿qué estás leyendo ahora mismo? La Biblia. Aquí tengo la, el, el post de los 50 grandes en la historia del rap en español. Vamos a buscar el top 10. Lo que pasa es que yo no tengo una carrera larga de rapero. Pero tu carrera ha sido más larga que la de Cancelvero. Sí, pero a mí me consideran reggaetonero, me consideran trapero y me consideran rapero. Estoy dividido en los pensamientos de la gente. ¿Y qué te gustaría que te consideren? A mí, rapero. ¿Rapero? Sí, rapero. ¿Y tú te consideras, yo te considero rapero? Sí, yo soy un rapero. Ok, aquí en la posición número 10 está Teo Calderón. Muy bien. Posición número 9, Orichas. No sé quiénes son. 8, Los Aldeanos. Tampoco sé. 7, Mala Rodríguez. Tampoco sé. 6, Control Machete. Ese sí lo he escuchado. 5, Anatiyu. Tampoco sé. 4, Bicosi. Bicosi sí sé. Eh, 2, K-C-O. K-C-O. He escuchado de su nombre, pero nunca he escuchado a él. K-C-O. Y número 1, Cancelbero. La bestia, lo tengo tatuado en la pierna de él. ¿De verdad? Sí. A ver. Ah, es que está abajo en la batata. Guau, cabrón. Sí, ya lo vemos. Ahí mismo lo vemos. Guau. Cuando te hiciste eso. Yo aprendí mucho de él. Eso tiene como 2 años. Yo aprendí mucho de él a la hora de escribir. Me enseñó muchas cosas. Me enseñó muchas cosas. Me miró a la mente. A la hora de la creatividad. ¿Me entiendes? Aprendí a improvisar por escucharlo a él. Yo estoy improvisando, gracias. ¿Hay que improvisar algo? Sí. ¿Te pongo una pista? No, sin pista. Vamos a improvisar que tenemos al frente una lacto. Tú sabes, esta gente son pato como sabdo. Estamos hablando de Pokémon. Y si tú no sabes morón, ponte el peliculón. Ponte la televisión. Búscate en Netflix un cartoon de Pokémon. Aprende Pokémon. Entonces, si hablamos Pokémon YouTube, la va a ver de corriente. Porque soy Pikachu, un corrientazo para los dientes. Tú tienes allí una tabla. Yo a ella le voy a dar tabla. Pero guau, diablos, esta mujer que mucho habla. Yo quiero que esa cámara me grabe, me enfoque. Tú sabes, estamos como los dos. Mis bien a los foques. Por ahí estamos luzcorita. Una entrevista con él. Una entrevista con Chente. Tú sabes, la rompimos, la de él. Seguimos improvisando. Tú sabes que yo lo puedo hacer. Terminamos. Gracias a Dios, todo se lo debo a él. Amén. ¡Un aplauso! Mencionaste la corriente. ¿Cuál ha sido, Alejandro, el momento más difícil de tu vida? Yo me acuerdo cuando empezó todo este viaje de la corriente. Cuando empezaron mis programas mentales. ¿Que cuándo tú recuerdas que fue eso? ¿Hubo algo que tú identificaste? Para el 2000, cuando hice la canción de 8. Un par de semanas antes de hacer la canción de 8. En verdad mis programas mentales empezaron, sí, desde un poquito de un par de semanas antes de 8. Y ya después de 8, pues ya el programas mentales lo tenía. Y después de la presión de la gente, por el ridículo que hice, me afectó mentalmente eso también. Porque, ¿me entiendes? Yo era de una manera, yo soy de una manera. Y mucha gente me veía distinto por esa locara que había hecho. Y con el tiempo pues les demostré, ¿me entiendes? Pero yo me acuerdo. Soy una persona. Antes de eso, creo yo. Hubo un momento en el que te íbamos caminando por Orlando sin descalzo, creo. No, no fue a Orlando. Fue para el tiempo de 8 en Philly. Ah, ¿eso fue eso? Para el tiempo de 8, sí. ¿Y qué es lo que causó eso? Porque yo estaba en una casa, yo estaba en una casa, ¿me entiendes? Con unos títeres. Y yo, de momento, íbamos a despertar y no había nadie en la casa. Y yo pensaba que me habían dejado en la casa solo. Y, ¿me entiendes? Me metieron un tramo. Y salí corriendo a la casa. Te dio miedo. Me dio mucho temor porque yo estaba bien pegado. Esta es la mía. Estaba haciendo las cosas bien. ¿Me entiendes? Sentía como que el diablo quería hacerme daño. Por ese tiempo, sentía como que... Sentía mucha envidia. Sentía mucha envidia. Sentía mucha presión de diferentes cosas. Y sentía que cualquiera podía hacerme algo. No sé. Yo estaba en la santería también metido. Y me decían, ten cuidado. Ten cuidado con esto. Ten cuidado con esto. Me he hecho una perra exagerada con la santería. Y, este... Me volví loco y salí corriendo. Y yo dije, guau, este... Yo no tengo a nadie aquí en Filadelfia. Este... Ahora mismo esta gente me están... Ah, porque uno de los chamacos me estaba corriendo. No, vente. Vente para la casa. Vente para la casa. Y no me volvía a la calaro. Vente para la casa. Vente para la casa. ¿Vente para la casa? Me estaba corriendo. Y yo me escapé de uno de los chamacos que llegó a la casa. Pensando que él te quería hacer daño. Pensando. Se me escapé. Y yo dije, gente. Esta gente está para matarme aquí. No me quieren matar porque a mí no me van a querer... Lo que me quieren es muerto. ¿Tú me entiendes? Wow. Y saca el teléfono. Y yo, papi, todo el que me sigue... Todo el que me sigue. Que aparezca alguien. Que se yo. Es mi desesperación. Porque llevaba las leyes sin dormir. Lleva como tres días sin dormir. Fogando pasto nada más. Sentado en una mesa. Escribiendo. Fogando pasto. Hablando con... Que se yo con quien estaba hablando. Y yo ahí... Este... En una mesa. Y me volví loco. Por ese momento me volví loco. Perdí. Pero, ¿me entiendes? Después de que pasó todo lo que me desperté. Y volví a ser yo. ¿Entiendes? Volví a ser el... El de siempre. Y en el momento... Porque... Yo me imaginaría que... A medida que pasan esos momentos... Llega quizá... Un... Una madurez. Que tú identificas cuando viene ese episodio. Y tú dices... Por ahí viene algo. Malo. Y lo asimilas mejor. ¿Entiendes mi pregunta? Yo no me he tenido un episodio en mi vida. Las otras veces que a mí me han metido... En hospital... En verdad han sido culpa de Satanás. No voy a decir otra cosa. En verdad yo no te voy a mentir. Porque soy cristiano. A mí el diablo es el que me ha metido. A donde me meten. Estoy rompiéndola bien duro. Estoy impactando al mundo espiritual. Estoy impactando... Estoy impactando al mundo de la gente. Estoy impactando los corazones, las mentes. Y el diablo me encierra para que yo le baje. Siempre... Toda mi carrera... Siempre que estoy más prendido... El diablo hace algo... Para apagarme el fuego. Si tú... No fueses una figura pública. Porque ser una figura pública implica muchas cosas. Claro. E implica el escrutinio de todo el mundo. Mira, mira lo que está haciendo el mairi. Diablo, el mairi rompió. Diablo, el mairi se grabó. Diablo, el mairi, qué sé yo. Rompió esta entrevista. Pero a veces esa presión puede quizás afectar a cualquier persona. Si tú no fueses famoso, ¿qué tú crees que estuvieras haciendo? Y quizás estuvieses mejor o peor. En verdad yo no sé si va a ser famoso. ¿Cómo tú lo sabes? En verdad mi talento... El talento lo tiene. Mi talento pesa lo que... Lo que... Mi talento está bien pesado en verdad, brotherly. Todo el mundo lo sabe. Yo tengo un talento divino. ¿Tú me entiendes? Es algo que no se puede ocultar. Sería... Sería... Sería un... Sería un... Un sacrilegio. Ocultar el talento mío a la gente. ¿Tú me entiendes? Good Demon. Enero 8. Ahora mismo hay un tema. By the way, exhorto a todo el mundo que vaya al YouTube de All Mighty ahora mismo. Y está a visita. ¿De qué se trata visita? Yo no visita. Yo diciendo a la visita de una amiga que venga para casa. Y obviamente no es una canción cristiana. No lo veo, no lo veo. ¿Cuándo tomaste esa decisión de, ¿sabes qué? Yo puedo hacer música secular y ser cristiano. En verdad no puedo hacerlo. En verdad yo no puedo llevar el mensaje del evangelio a la misma vez cantar secular. Eso está erróneamente. Lo que pasa es que yo estoy cumpliendo un contrato. Y mientras sale la música mía que tiene que hacer él, que es todo lo que he grabado. Pues yo tengo que llevarla, ¿me entiendes? Como el Maire y como, ¿me entiendes? Tengo que llevarla como él antes de yo poder pregar la palabra y servirle al Señor como desea mi corazón. Entonces, esto es parte de un contrato. Claro. Pero, y que tú, no quiero empezar una guerra, Dios mío, jamás en la vida. Pero Farruko está haciendo un buen trabajo. ¡Claro! ¿Sí? Claro, está partiendo. Ok. Me gusta. Yo también pienso eso. Claro. Ha hecho a Farruko un ejemplo duro de que se pueda hacer. ¡Aluya! 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 Cuando tú revisitas tus momentos en Carbon Fiber, ¿tienes buenos recuerdos? ¿Todos? Todos son buenos recuerdos. Claro, todos son buenos recuerdos. ¿Te arrepientes de haberle tirado a Farru? Sí. ¿Por qué? Porque me arrepiento de haberme ido, de haberle tirado por el video que hice tirándole y haberme ido de su compañía. De eso yo me arrepiento, pero normal. Son cosas que tienen que pasar que están escritas a que van a pasar. Eso fue un ataque mental, lo que me hubo sucedido ese día. Yo se doy a Farru, Farru, eso fue un ataque mental, ¿me entiendes? No hay problemas mentales, pero bueno, Dios me ríe. Si no me equivoco, estas son historias que yo escuché hace años, estoy tratando de acordarme. Farru le tenía el ojo puesto, si no me equivoco, a Mickey Woods. Y él iba a firmar a Mickey Woods y alguien, no sé si Frank o quizás Larry. Mickey Woods estaba en los ojos de Farru. Pero él terminó firmándote a ti. Sí. Y pues pasó lo que pasó, que de seguro él dijo en algún momento, verdad, no quiero meterme en su cabeza, pero me imagino yo en su zapato hubiera dicho, puñete, hubiera firmado a Mickey Woods y me arrabató este mal rato. También lo puedo haber dicho, pero yo le agregué mucho a Carbon Fiber. Definitivamente. Yo le agregué mucho a Carbon Fiber. En verdad, en verdad, Carbon Fiber llega un momento ahora en la compañía, pero yo estaba bien pegado desde que salí, salí pegado. Yo nunca, yo nunca estaba pegado en verdad. Jamás en la vida. Yo hasta estando cristiano, estoy pegado en el mundo cristiano, ¿tú me entiendes? ¿Y qué estás escuchando ahora mismo? Ahora mismo, mi música nueva. ¿No estás escuchando música de colegas? Bueno, los bros míos me ponen canciones que han salido, yo no escucho las canciones que he escuchado a los bros de las veces, pero no es que yo busco a alguien para escucharlo, ¿me entiendes? Lugual la está rompiendo y Lugual es tuyo. Tú sabes, Lugual es el discípulo número uno. ¿Qué piensas de Lugual con Bad Bunny, por ejemplo? Durísimo, papi. ¿Qué pasa? Yo no salí ahí, pero salí un chanteador que tiene mi esencia también. ¿Qué piensas de Lugual tirándole a Tempo? Yo siendo Lugual no me envolviera una guerrera tiradera con nadie. ¿Está en un momento cabrón en su carrera? Sí, yo me concentro en hacer la música que él está haciendo y picheo. Porque no es el problema musical que se va a formar, es el problema de calle, que se va a formar ahí, se va a involucrar corillos y ¿me entiendes? Aquí lo menos que queremos es que se derrame un paro. Ya, estoy de acuerdo. Claro. No, y yo me imagino que, obviamente, cabrón, todo el mundo sabe. Barón, barón, barón. Barón. O pastor, me puede ser pastor o soy pastor ya. ¿Ciervo? No soy ciervo ya, soy pastor. Ok. Pastor, yo soy un bobo. Yo no sé lo que esté en un problema calle. No te declares eso. No me interesa. Eres bien inteligente porque no lo quieres. Claro, pero lo que yo digo es, a veces yo veo a figuras, no solamente a lugar, a un montón de gente que se enfrasca en una guerra y yo digo, pero ¿por qué tú estás haciendo esto si esto lo único que te garantiza es que no vas a estar tranquilo por ahí? Sí, pero antes de tú involucrarte en la guerra, tú no lo piensas. Tú no lo piensas porque uno se siente poderoso. ¿Tú has estado ahí? Yo estaba en esa, ¿me entiendes? Y tú uno se va, papi, que pase lo que tenga que pasar, este tipo yo lo voy a tumbar. Así se guía y así pasa en la calle también, ¿me entiendes? Con los títeres. Además de Farru, ¿hay otra guerra que tú digas, coño? Esto fue un faul. ¿Otra guerra? Pues papi, yo no te voy a venir a decir aquí que porque yo soy cristiano, ahora es me voy a arrepentirle toda mi guerra, ¿me entiendes? A mí me gusta, a mí, a mí todas las guerras que yo tuve que tener en verdad vas a tener que tener. ¿Qué piensas de Larry, Larry Over? Se está rompiéndola. ¿Te gusta? Se está rompiéndola lo que está haciendo Larry Over, dando el ejemplo. Pero él se quitó completamente de la música. Pues ahí está, ahí yo no comparto eso con él, porque este talento divino que tengo yo, yo no lo puedo esconder. Así yo, así este, así me voy a hacer un disco de salsa o de bachata algún día, lo voy a hacer, ¿me entiendes? Voy a hacer música toda mi vida, hasta de viejo voy a hacer música, tú sabes, Ricardo, por panel. ¿Y tú, Larry, en algún momento llegaron a hablar de Cristo antes de convertirse los dos? Antes de convertirnos no, pero hemos hablado. ¿Eso te sorprendió cuando él se convirtió? Claro, me sorprendió, pero yo dije, por eso es lo único que tú puedes hacer también. ¿Entiendes? Eso es lo único que te convertiste, que bueno, porque en verdad es lo único que puedes hacer. Yo empecé a ir a la iglesia, yo sé que no es de tu total agrado, a la iglesia católica, porque hablé con Dios, oré y le dije, Dios, si el nacimiento de mi hijo sale todo bien, voy a ir a misa todos los domingos. Y he cumplido bastante, o sea, he faltado como cuatro domingos en diez meses. Yo me sostengo y pienso que eso es mejor que Noil, varón. Claro, estás menos mal. Ok, muy bien, estoy menos mal. Ahí lo tienen señoras y señores, Almighty en la casa. Tenemos aquí un Almighty en la víspera de una próxima producción discográfica, se va a llamar Good Demon. Actualmente tiene un sencillo que se llama... Ponme la cámara, ponme la cámara. Ajá. Yo no soy yo. ¿Cómo te sientes? Bien poderoso. ¿Tú la pasas bien aquí con nosotros? Ustedes la parten. Muy bien. Pero más la parto yo. Te queremos un montón, queremos escuchar más música. Lo que dije ahorita de los previews, es verdad, queremos ver más previews materializarse. Porque tú dices... Lo van a ver en su momento. ¿Ustedes creen que todas las canciones que yo tengo ahí, eso se va a quedar ahí guardado? Eso parece. Chico, ¿qué va a hacer? Estás loco. Esas canciones van a salir en su momento, todas van a salir. Yo no voy a quedar con ninguna en la actualidad, para qué voy a recordar. Si sacaron una canción ahí, el chamaquito más nuevo saca un tema. Claro. Lo voy a sacar yo. Y cada canción es dinero. Claro. Lo que pasa es que estoy esperando el momento para atacar. Ahí lo tiene, señor ahí, señores. Sigan Almighty, Almighty TGC, Almighty The Game Changer en todas las redes sociales. Tú no tienes TikTok, ¿verdad? Abri un TikTok, pero no lo empecé a usar. Así que me voy a hacer Pastor Almighty. No. Sí. ¿En TikTok? Sí. Dame un brequecito. TikTok, el TikTok de Almighty es Pastor Almighty. Sí. Dame un brequecito. Pastor Almighty. Aquí vamos a ver. Señoras y señores, Pastor Almighty es una cuenta nueva. No ha posteado nada. Solamente tiene 200 seguidores. ¿Esta es tu cuenta de verdad? Sí, esa es más grande. Posteate algo ahí. Ahora mismo. Ahora mismo y que salga yo. Voy a salir en el primer post del TikTok de Pastor Almighty. Y después, el segundo post que sea un baile tuyo. ¿Te imaginas? Ya jamás. O el Mairi bailando. No creo. Yo no sé si será esto muy bien. Me voy a salir para la foto. Oye, ya. Ok. Voy a apenarme. Ahí está. Estamos aquí en el podcast de Chente abriendo el TikTok. Chente, hazme una pregunta ahí. Preguntativa. ¿Por qué te llamas Pastor Almighty en TikTok? Porque subí de rango. ¡Oh! ¡Guau! Todo el mundo va a seguir. El Pastor Almighty. Almighty, te queremos un montón. Queremos más música. Más música. Y que todos los previews. Que lo dijiste aquí. Lo has dicho en dos ocasiones. Todos esos previews se materialicen. Ahí está. Y ponme a mí de torneo. Te voy a tragar, ¿verdad? Seguro. No, es que voy a salir con harto, mami. Pero espérate. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Señoras y señores. Sigan al Mairi. Síganme a mí. Los quiero un montón. Al Mairi, despídete. Comen hierba y coman hongos. ¡Vortense bien suave! ¡Vortense bien suave!